2-0 ha ganado el Numancia el Tenerife en el duelo de la duodécima jornada. El conjunto de López Garay que fue superior al Tenerife en la primera parte. Aunque el conjunto tinerfeño iba a gozar de este buen disparo desde la frontal del área de Acosta. Al que reaccionaba muy bien Juan Carlos. En el inicio de la segunda parte se iba a adelantar por medio de Iguiamancá el Numancia. En esa jugada polémica con Dani Hernández. Pero Naranjo que entraba en la segunda mitad inquietaba al Meta Numantino con ese buen disparo desde fuera del área. Como tiene que atajar en esta ocasión y después levantarse rápido para desviar a córner. En la segunda mitad con defensa de 4 iba a mejorar el Tenerife. Que iba a gozar de buenas ocasiones para poner el empate a 1. También Dani Hernández iba a poder dejar buenas paradas y resarcirse del fallo del 1-0. Pero en esta ocasión es casi remata al larguero y el rechace le queda a la rea. Pero muy buena reacción de Dani Hernández para evitar el 2-0. El Tenerife iba a encajar el segundo tanto justo cuando mejor estaba en el partido después de rozar en varias ocasiones. El empate a 1. Como Alain Ollarzo roba ese balón y asiste a Guillermo para que con mucha calidad ponga el 2-0 en el marcador. Alain que consiguió robar un pase de Naranjo y asistir a su compañero. El Tenerife que con el 2-0 no se daba por vencido y buscaba reducir distancias en el marcador. Al final no lo conseguía. Numancia 2, Tenerife 0.